Me aferro al cuerpo como único reducto permitido. Mía Gallegos. El sistema nervioso está formado por un conjunto de órganos que están encargados de recolectar información que viene tanto del exterior como del interior del organismo. Integra esa información y su función es elaborar una respuesta. Me he llevado una sorpresa con el sistema nervioso porque aunque todos aquellos a los que he escuchado establecen una primera diferenciación entre sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, a partir de ahí cada uno explica las cosas a su modo y el modo no coincide. Hay quien dijo que el sistema nervioso central es el que va por dentro de los huesos. Hablamos del cráneo y las vértebras, el encéfalo y la médula espinal y el sistema nervioso periférico que es el que va por fuera de los huesos. Alguien que me ayudó con el esquema es Alberto San Agustín que explica que las cosas aquí se solapan y uno es el sistema nervioso desde el punto de vista anatómico y otro el sistema nervioso según una división funcional o fisiológica. La unidad funcional del sistema nervioso es la neurona que por regla general está compuesta por las dendritas, el soma, el axón y el terminal axónico y cuando oímos hablar de sustancia gris eso se está refiriendo al acúmulo de somas en las neuronas igual que cuando oímos hablar de sustancia blanca el acúmulo de asones o de dendritas. La sustancia gris es periférica a nivel del cerebro en cambio es central a nivel del tronco del encéfalo y de la médula espinal. La sustancia blanca es central en el cerebro y periférica en el tronco del encéfalo y de la médula espinal. El cerebro es parte del encéfalo así como el cerebelo y el tronco o tallo encefálico que se divide en mesencéfalo, puente de varolio o protuberancia y vulvo raquidio. El tronco o tallo encefálico es el que conecta con la médula espinal, el cordón nervioso que protege la columna vertebral. La médula conduce información hacia el encéfalo y desde el encéfalo al resto del cuerpo. El sistema nervioso periférico se divide por tanto anatómicamente en nervios, estructuras alargadas con los asones de las neuronas y ganglios, acúmulos de somas de las neuronas. De la parte superior del encéfalo salen 12 pares de nervios craneales y de la médula espinal 31 pares de nervios espinales. Los ganglios pueden ser de tres clases, ganglios de las raíces dorsales, aferentes o sensitivos, ganglios vegetativos o autonómicos y ganglios de nervios craneales. La visión funcional o fisiológica divide al sistema nervioso en el sistema nervioso somático, el relacionado con los movimientos voluntarios y sistema nervioso autónomo o vegetativo, que es el que controla los movimientos involuntarios. Ambos sistemas tienen vías aferentes y eferentes. Las vías aferentes pueden ser sensoriales, vista, oído, olfato y gusto, y sensitivas, el tacto fino, el grueso y lo propio acesivo, lo que nos indica la posición del cuerpo y el tono muscular. Las vías eferentes o motoras son las que se corresponden con los impulsos nerviosos que hacen que se contraigan los músculos estriados o esqueléticos. El neurotransmisor asociado al sistema nervioso somático es la acetilcolina. Ahora bien, a su vez, el sistema nervioso autónomo o vegetativo se va a dividir en sistema simpático, también conocido como alerta, lucha o huida, y sistema parasimpático, el encargado de relajarnos mientras descansamos o digerimos, el simpático mediado por el neurotransmisor noradrenalina y el parasimpático, como en el caso del sistema somático, por la acetilcolina. Y hasta aquí, por el momento, yo lo tengo claro.